¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con felices y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trailer, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero que hayáis tenido un excelente día. Y ahora sí que sí, vamos con las jugadas. La primera que dice, he jugado CSGO durante 3 años y siempre he intentado ese disparo hasta que me ha salido. Vamos a verlo. Capita y Gertrude en mano y... ¡Maravilloso! Imaginaros la cara del terrorista, ¿eh? Y encima perdiendo 14-2. O sea, supongo que los otros diciendo esto van cargadísimos de hacks. Siguiente clip dice, mi ace favorito hasta la fecha. Vamos a verlo. En mapa de Office, Scout, Colateral. Empieza a abrir... ¡Uh! Doble, Colateral, Back to Back, Colateral sería. Y luego ese disparo... ¡Hostias! ¡Qué pena! Porque ha podido ser Colateral y Triple, ¿eh? Ha estado muy, muy cerca. Siguiente clip, 360, Walvanosco. O poquito, vamos a verlo. Sí, supongo que será esta zona de aquí, ¿vale? Ahí lo intenta. Y maravilloso. Para adornarlo un poquito, tenemos aquí la cámara del enemigo que le estaban poniendo fino filipino. Se intentaba esconder y encima... ¿Ves que te han metido? No esco, Walvan, Jesús. Madre mía. Vale, este es mi flick más loco. Vamos a ver. ¡Uh! Bonita Casimoz, ¿eh? Vale, encima el tío pegando one taps, ¿eh? Como si nada. ¡Uh! ¡Oh, mama, eh! ¡Joder! El de ninja debe de estar flipando. Mi amigo se ha hecho un ace con cinco tiros. Vamos a verlo. De díguele, ¿eh? ¡Ojito! Ahí tenemos el primero. Mapa de train. Ahí tenemos el segundo. Se ha esperado muy pacientemente el tercero. ¡Uh! ¡Hostias! La cuarta mocha... ¡Ojo, piojo, eh! ¡Ojo al tejo! Porque ha sido una mocha increíble. Vale, he metido el tío más loco en mi vida. Vamos a verlo. Hoy va de esto, ¿no? De cosas locas. Bueno, más rechoso. Jamson, Nosecob, Walvan, Jesús. O sea... Hay gente que tiene muy... ¿Ha sido con la tela? Ah, no, vale. Se ha hecho antes al primero. Vale, vale. Ha sido con la tela. Madre mía. Vale. Terminando una partida con estilo. Vamos a ver. Se hace un Rambos ahí. ¡Hostias! Ese tío va lagueado de cojones, ¿eh? Porque ha sal... Bueno, ahí le ha visto. Ha saltado como bastante tarde, ¿eh? Pero fijaros, ¿eh? Menuda brutalidad de jugada. ¡Guau! Nunca lo había visto nada así parecido. Vale. 4K Spray Transfer. Vamos a verlo. Le han tirado flash larga. Están todos cegados. Bueno, un par de ellos. Nada, tremendo. O sea... Lo típico de que ves a tanta gente y no sabes a quién disparar. Pues esta persona se ha hecho a todo el mundo. Muy, muy bien. Siguiente clip. Un dispar... Oh, una triple de inferno. El día que me saque esto, chicos y chicas. ¿Qué tiene que pasar para que me saque una triple? Ahí tenemos al cuarto. Y encima me parece que la ha acompañado con una flash. Así que increíble. Siguiente clip. ¿Abro una caja mientras hago un clutch? ¿Perdona? Vale. Estamos en una situación de dos para dos. Vale. Sabe que hay uno inside. Le dicen que abra una caja y que luego piqué. ¿A que se hace la ronda? ¡Abro una caja en mitad de...! Bueno, pues... Hay gente que está colgadísima. Hay gente que está muy, muy colgada. Pues nada, chicos y chicas. Este ha sido el último clip de las jugadas. Ahora es turno de ir a los funny moments. Y vamos a reírnos un poco, chicos y chicas. Llega el momento. El primer clip dice... Por esto no debes agacharte mientras haces spray. Vamos a verlo. Mata uno con el taser. ¡Oh, no me jodas, tío! No me jodas. Vamos a volverlo a ver. ¡Qué mala suerte! El otro yo creo que se ha equivocado saltando. Y vamos, ha tenido la suerte de su vida de haberlo matado. Siguiente clip. Platas intentando ser simple. Ojo. Vamos a ver lo que pasa. 14, 12. Perdiendo. Oh, y esto va a salir muy mal. Tú lo sabes y ya lo sé. Ha intentado replicar la jugada de simple, pero... De la manera en la que no hay que hacerlo, la verdad. Vale. Surfear mientras apuntas con un arma es algo diferente. Vamos a ver. Nunca he surfeado yo apuntando, evidentemente. ¿What? ¿En serio se ve así? Hostia puta. Nunca lo había pensado, eh. Nunca lo había pensado. Se ve raro de cojones. Siguiente clip. Perdona, Valve. ¿Qué coño? Dispara la ventana o qué. Hostias. Creo que se han equivocado por un poquito. Fijaros dónde está la ventana y dónde dan los tiros. No sé. A lo mejor estéticamente no quedaba bien, ¿no? Y último clip y con esto acabamos. Dude Perfect Trixo. Te he buscado lo que es Dude Perfect, que al parecer son americanos que se dedican a hacer Trixo, ¿no? De meter una canasta de a tomar por culo, a tirar una bola que caiga en una basura que está a tres kilómetros. Yo que se hacen cosas locas. Mira el canal, la verdad que está muy bien. Lanza la granada. Hostias. Ha ido directa, ¿eh? No había visto... O sea, tan perfecto. Yo creo que no lo había visto nunca. Le ha quedado increíble. Lástima que haya sido la P90. Y nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como siempre, decidme en los comentarios qué clip ha sido el que más os ha gustado. Reventad el botón de like si queréis más contenido de este estilo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.